La mujer identificada como Bruna Jiménez y quien viajó desde la provincia de La Romana hasta el hospital Moscoso Puello permaneció ocho días con la prótesis dental dentro del estófago, exponiéndose a infecciones múltiples. Yo me puse mal a una noche que yo sufro de un ataque, entonces se me quitó y se me lo tragué y no me di cuenta. Fui más buen samaritano, ahí no tenía un doctor, no estaba con una cantidad de dinero y no teníamos dinero para pagar esa cantidad de dinero. Cuando él le dijo, pero vayan al Moscoso Cuello que ahí no le van a cobrar y le van a atender. Fue sometida una novedosa cirugía de cuello y tórax para extraerle el material dental que fue tragado accidentalmente. Cuando una persona se traga una prótesis dentaria que no pudo ser sacada por vía superior y que tuvo que hacerse una cirugía compleja en cuello y tórax. Las probabilidades de muerte por infección en casos como el de Bruna son muy altos, detalla el jefe del servicio de cirugía oncológica del Centro de Salud, Héctor Rosario. Se trata de la primera cirugía de este tipo y su costo superó el millón trescientos mil pesos. Cuando se hizo la intervención quirúrgica tuvimos, dado la condición de que somos cirujanos de cabeza y cuello, de coger los músculos del cuello, usarlo como colgajo y rotarlos y poder tapar el parche. Usarlo como parche para tapar el defecto del esófago. Luego de permanecer por más de un mes bajo estricta vigilancia médica en el hospital, le fue dada el alta médica a la paciente, que ahora dice se colocará prótesis permanente para evitar otro accidente similar por sus condiciones de epiléptica. Crisa Leidy Mate, Informativos Teleantillas.